¿Qué es el Instituto de Participación Ciudadana? Personas que están en los más diversos temas que tienen que ver con la democracia, con la participación ciudadana y por ello es encomiable la labor que hacen y además la hacen muy bien. El diseño gráfico, el objeto revista juega con muchos valores estéticos que le hacen una revista muy atractiva. A mí me parece que es un esfuerzo importante y es un producto valioso para el desarrollo del conocimiento, la distribución, la divulgación de debates que tienen que ver con las cuestiones políticas, con el desarrollo y la evolución democrática de México. Me parece con mucho que Folios es uno de los productos más que habría que reconocer de una manera positiva de las actividades que tiene el Instituto. Es una revista que se lee de una sentada. No es una revista de pretensiones y lenguaje académico rebuscado y redundante y de estas que no se pueden entender porque está hecha con personas que saben de un tema particular. Me acuerdo, por ejemplo, de la que hablaba de cine y democracia, que era una revista que describe, sigue describiendo películas que todos vimos en nuestra niñez o en nuestra juventud del cine mexicano, pero la abordaba desde un punto de vista de la democracia y los valores democráticos o antidemocráticos, la represión, etc. Gracias. 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 Gracias.